Para que se venga a chillar una canción aquí con sus compas de Sistema del Norte Yo estaba diciendo que anda un poquito medio tomado Pues exactamente, para eso te queremos subir Para que te chiques un trago con nosotros, te dores de Quilas y te dores de Quilas ¿Qué va? Arriba a Tierra Cali, compadre Pero, ¿qué es lo que traes ahí en el guaje? ¿Qué es lo que traes en el guaje? Pues traigo mezcal, patro Ah, pues damos un trago A ver, Mali, le doy un trago a alguien Pero despacito, porque ahorita las mujeres te van a... ¡Arriba a Tierra Cali! ¡Tragos con barrios! Ya que estamos hablando de tragos ¡Nos chingamos tragos amargos! ¡A huevo! ¡Compad Chepe! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pinche problema, Humberto! ¡No, ningún punto problema! ¡Eso, compadre! ¡A ver, compadre! ¡Saludita, mi gente! ¡Arriba México! ¡Y con 7 por 4! ¡Anime, Ani! ¡Ay, te lo digo! ¡Tragos, tiramos! ¡Ay, cabrón! ¡Tragón! ¡Y garganta de músico! ¡Eso, compadre! ¡Tragos amargos! ¡Como dice, Mali! ¡Tragos amargos! ¡Ay! ¡Somos de ambiente! ¡Y arriba los inquietos del norte, Mali! ¡Con nuevo a Tierra Cali! ¡Ay, cabrón! ¡Saludita, mis compadre! ¡Y arriba los cachos del guerrero! ¡Clavados en este rincón! ¡Como tú clavaste a mi corazón! ¡Esos tragos que me tomo yo! ¡Son pura tristeza y son míos! ¡Te fuiste y no sé por qué! ¡Yo sé que me querías! ¡Y sé que me adorabas! ¡Por qué caso quieres regresar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡A ver, cómo dice, cómo dice! ¡Tragos amargos! ¡Ay, jajajai! ¡Ay, júdela, chiquita! ¿Quién es el comentario? ¡Ese! ¡Voy! ¡Era! ¡Voy a esperar! ¡Hasta que voy a volver! ¡No sé por qué! ¡Ah, sí sé que me querías! ¡Y sé que me adorabas! ¡Por si acaso quieres regresar! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar!